Yo soy Changuirí, yo soy Abacuá Yo soy de los Congos, yo soy Abacuá Son San Serení, Chango y Emayá Yo canto riyeye, para o chumio batala Yo no quiero bajines, es de la realidad Son de los primeros, niches de verdad Canto de la selva, mi sangre llama Yo soy Changuirí, yo soy Abacuá Mi cheque en suelo que pisa, hierba no nace más Yo soy Changuirí, yo soy Abacuá Y es que yo son, y es que yo son Changuirí, yo soy Abacuá Yo soy Changuirí, yo soy Abacuá Cantando por aquí, cantando por allá Cantando alegremente, te prieto, siempre va Cuando siento los tambores de la selva africana Se me mueven los pies, la raza me llama Yo soy Changuirí, yo soy Abacuá Si cuando escuchas el sonido de la conga y el timba Tú tienes que guarachar Yo soy Changuirí, yo soy Abacuá Y cuando vengo contento, todo el mundo va a guarachar Yo soy Changuirí, yo soy Abacuá A cara, a cara Al que no le guste la música, sus sentimientos son sordos Vio la porte Eso es lo tuyo Nelson Changuirí, Changuirí, yo soy Abacuá Me están llamando los tambores de la selva africana Se me mueven los pies, es que la raza me reclama Yo soy Changuirí, yo soy Abacuá Tú son Abacuá Cuando yo oigo son a los cueros Tú son Abacuá Cupapa, cupapa, cuprín Cupapa, cupapa, cupapa Son Abacuá Ahora dice A cara A cara Come Manolito, que los tuyos son los cueros En Puerto Rico lo que hay es flama Flama Campana, campanero A cara A cara Flama A cara Cuando yo oigo suena lo cuero Cupapa cuprín, cupapa, cupapa Los temores de la selva me llaman Tú tienes sangre en la vena, tú tienes que aguarachar Y cuando vengo, porque soy yo Oye, ven por acá Estoy llamando para que vengas conmigo Cuando un negro y un cuero se moverán Porque de la selva me vinieron a llevar Oye, vacila conmigo y va En Puerto Rico hay mucha plaza Para esa gente que no me llama Changuiri yo soy, pero que changuiri ¡Oye! ¡O 속 life world ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.